Bueno, la primera pregunta que tenemos, José, para ti es ¿Por qué nace un proyecto de nómina electrónica y cuál es el objetivo de este proyecto? Sí, básicamente Colombia desde el año 2015 inició en un proceso de transformación digital donde básicamente la entidad fiscal, en este caso la DIAN, quiere primero controlar las transacciones que originan ingresos y gastos de las compañías y obviamente con ello la base fiscal y por otro lado también pretende que esos procesos de control y de transaccionalidad sean mucho más expeditos y más eficientes. Por eso creó un ecosistema donde el documento inicial o el documento lanza era la factura electrónica que en Colombia ya ha avanzado bastante bien, hay cerca de 600 mil compañías que están emitiendo factura electrónica pero ese ecosistema no para con la factura electrónica. Vienen otros documentos, como en este caso de nómina electrónica, que pretende servir de soporte para los gastos que las compañías erogan debido a las relaciones laborales que tienen con sus colaboradores y de esa manera tenerlos en cuenta en la base de grabar. Son esos dos los objetivos que pretende la entidad fiscal y es por ello que en este momento estamos ya adelantando el proceso de nómina electrónica. Súper. ¿Qué beneficios tiene este proyecto? Tanto viéndolo como desde el punto de vista de empresa y también desde el punto de vista colaborador. ¿Qué beneficios nos puede traer todo el proyecto de nómina electrónica? Sí, bueno, desde el punto de vista compañía, lo que podemos decir es que este proceso le va a permitir a las compañías sustentar sus gastos relacionados con la nómina de una manera mucho más despedida y eficiente frente a la DIAN, de manera que todos sus procesos de declaración de renta y de pago de impuestos pues sea mucho más fácil, mucho más ágil, mucho más trazable y obviamente pues eso hace que las compañías adopten procesos más eficientes. Desde el punto de vista colaborador, pues básicamente es tener también la disposición o un soporte de los ingresos que el colaborador recibe por cuenta de su nómina y con ello facilitar procesos frente a terceros como por ejemplo posiblemente frente a una solicitud de crédito ante un banco. Pues te decía que desde el punto de vista colaborador el hecho de tener su soporte de pago de nómina radicado en la DIAN pues seguramente más adelante, eso es digamos que especulación pero seguramente así va a ser, le va a permitir solicitar un crédito de una manera más expedita puesto que ya no se trata de una certificación laboral sino se trata de un documento electrónico que reposa en la DIAN que certifica sus ingresos. También desde el punto de vista fiscal sus procesos de declaración de renta como persona natural pues van a ser mucho más sencillos, mucho más expeditos y mucho más trazables. Así es. Con todo este tema de nómina electrónica tenemos varias dudas en cuanto al proceso. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese proceso para generar el documento de nómina electrónica? A lo mejor un documento de ajuste. Ustedes pues que tienen tanta experiencia y tú puntualmente nos puedes aclarar cuál va a ser o cómo sería ese proceso para generar documentos en nómina electrónica. Claro que sí. En términos generales para cualquier persona que esté obligado a reportar en nómina electrónica se cuenta con, digamos, dos macroprocesos. Uno que es un proceso de habilitación que estará disponible en la DIAN a partir del 1 de agosto. En ese proceso de habilitación básicamente quien está obligado, el empresario va a tener que ingresar a la página de la DIAN en el micrositio de factura electrónica buscar otros documentos, nómina electrónica y allí va a surtir un proceso de inscripción donde en la plataforma le va a preguntar cuál va a ser el mecanismo por el cual va a reportar esta nómina. En el caso de los clientes de Book pues será a través de Safety como proveedor tecnológico y básicamente con eso le dan una numeración un número que le permitirá hacer el proceso de pruebas. En eso consiste la habilitación. Una vez haga eso que es un proceso relativamente sencillo que se obtiene todo desde la página de la DIAN empezamos ya a hacer el proceso conjunto junto con Book hacer todo el set de pruebas que requiere la DIAN la DIAN va a pedir unos documentos una cantidad de documentos que pasen satisfactoriamente las validaciones de la plataforma de la DIAN tanto documentos de nómina electrónica como documentos de ajuste de nómina electrónica y una vez se surta eso ya el cliente estará preparado para pasar a su ambiente de producción una vez eso se dé entra nuevamente a la plataforma dice que ya está listo la DIAN así lo reconocerá una vez haya pasado las pruebas satisfactoriamente y podrá empezar a emitir su nómina electrónica ya a nivel operativo para el cliente va a ser prácticamente transparente lo que va a ser ¿por qué? porque nosotros estamos integrados integrados nativamente con Book entonces las operaciones que él hoy realiza de su liquidación de nómina seguirán siendo prácticamente las mismas hechas todas a través de la plataforma de Book y básicamente por detrás sin que sea visible para el cliente final pues los dos sistemas se van a conectar se va a generar el archivo que necesita la DIAN y nosotros lo entregaremos como por tecnológico autorizado ante la misma para su respectiva validación devolviendo a la plataforma de Book el resultado de la transacción de manera que el usuario final va a poder ver en su ambiente natural en el ambiente actual de Book toda la trazabilidad de los documentos tanto de nómina como de ajustes de nómina que ha emitido y que han sido satisfactoriamente validados por la DIAN Súper claro ahí como para que tú nos recalques porque es un punto súper importante en el primer paso en la habilitación si es necesario que cada empresa ingrese al entorno de la DIAN o sea eso no lo hace ni Book ni Safety sino que es cada empresa la que tiene que hacer el digamos que el proceso en el caso que tú mencionabas pues indicando que va a ser Safety el proveedor tecnológico y pues así empezar ya el paso a paso que nos mencionaste es así como para recalcarlo correcto digamos que las tareas de parte de la empresa que va a emitir la nómina se circunscriben al registro en la DIAN o a los registros en la DIAN primero para habilitarse y luego para salir en producción esas tareas solamente las pueden hacer los clientes directos porque entran en un ambiente clasificado dentro de la DIAN donde la DIAN le enviará un correo electrónico al que esté registrado en el RUT normalmente es el del representante legal y solamente a través de ese correo electrónico le accederán el acceso perdón le permitirán el acceso para que seleccione el producto tecnológico y el modo de operación ya lo que surte después de ello si es un tema más de BUC porque en la alianza que tenemos con BUC BUC opera como un proverbo virtual como un operador virtual es decir opera como como si fuera safety directamente tiene todos los permisos para que una vez el cliente haya hecho esa habilitación y le haya entregado la información que le retorna la DIAN BUC puede acompañarlo en el siguiente paso que son las pruebas de habilitación luego vuelve a entrar el cliente final hace el paso a producción una vez las pruebas estén correctas y nuevamente BUC de ahí en adelante ya empieza a operar autónomamente no depende de safety para operar porque tiene una plataforma digamos de operador virtual y ya la operación continúa normalmente como lo comenté hace un rato super José gracias la siguiente pregunta va más dirigida a safety quien es safety pues durante todo este proceso de nómina electrónica hemos tenido varios operadores y empresas pero quien es safety y como se ha preparado para todo este proceso de nómina electrónica que nos puedes contar gracias safety es una compañía multinacional que nació en Portugal hace 21 años nacimos haciendo transacciones electrónicas en el mercado de DI que básicamente es el seguimiento electrónico de los documentos que surten entre la relación comercial entre un proveedor masivo y un retail ello conllevó a que nosotros desarrolláramos alrededor de ese ecosistema pues muchas otras soluciones de documentos electrónicos como te comentaba al principio el mundo se está transformando muy rápidamente más después de lo que ha pasado con todo el tema de la pandemia donde todo lo que se pueda hacer electrónicamente o digitalmente pues reemplaza a gran velocidad lo que se hace históricamente o lo que se ha hecho históricamente a través de documentos físicos de papel de logística física es así como safety desarrolló otros otros documentos electrónicos como la factura electrónica como la nómina electrónica como la contabilidad electrónica como la presentación electrónica de documentos expandió su red de cobertura no solamente lo hizo en Portugal sino que lo hizo prácticamente en toda Europa luego se fue a Asia a África América Latina hoy por hoy safety tiene clientes en 52 países hace más de 180 millones de transacciones electrónicas al año en Colombia llevamos desde el 2013 es decir estamos presencialmente en Colombia desde antes que la DIANA empezara con la nueva legislación de factura electrónica a partir del decreto 2242 del 2015 y hemos estado a la vanguardia normalmente safety lo que hace es ser pionero dentro de los proveedores tecnológicos que convoca la DIANA es decir estar siempre en los pilotos estar siempre primero en las pruebas en las habilitaciones y eso le permite siempre tener sistemas muy vanguardistas muy de primera línea desarrollados bajo tecnología API REST que es la tecnología digamos más avanzada de integraciones que existen actualmente en el mundo y con ello le permite a los clientes pues mantener una una actualización sobre los procesos electrónicos de manera que les permite prever y planificar esa transformación que está llegando al país hoy estamos en la nómina pero ya estamos preparando también el tema de RADIAN ya estamos también preparando el tema de documento de soporte y seguramente más adelante también estaremos hablando del documento equivalente electrónico y en un futuro no muy lejano de la contabilidad electrónica super desde tu experiencia José que vemos que tienes bastante con todo este proyecto de nómina electrónica desde tu punto de vista cómo verías ese proceso de creación de un documento de nómina electrónica sin un software de nómina qué pasaría desde tu experiencia si no seas a través de un software digamos que la ley prevé que también lo puedas hacer de una manera un poco más manual igual los procesos en este caso pues se volverían mucho más complejos porque al no estar integrado nativamente con el software de nómina pues vas a cometer errores derivados de la manualidad vas a cometer imprecisiones esas imprecisiones y esos errores seguramente te van a llevar a que tu base grabable o tu base fiscal no sea la correcta y por ello puede generarte sobrecostos de tipo fiscal además de retrabajo además de tener que estar haciendo las operaciones más de una vez es posible que tú puedas o que el mercado presente opciones como subir archivos en un Excel o digitar la información en un portal pero esas operaciones finalmente al estar desintegradas del software nativo de nómina pues pueden producir lo que te acabo de mencionar errores retrabajo y que nuestra base fiscal no esté correctamente calculada super delicado desde el punto de vista bueno nosotros sabemos dentro de todo el desarrollo de este proyecto que la DIAN emitió pues inicialmente una primera resolución la 013 y luego tuvo que emitir pues un documento con ciertas aclaraciones en temas de fecha sobre todo de cuando íbamos a salir ya ya con el proyecto de nómina electrónica tú conoces o nos puedes dar luces de algún otro proyecto que sea importante mencionar o pues safety que trabaja tan de la mano con la DIAN que sea importante mencionar ahorita de pronto que se pueda venir en un futuro sí hay varias iniciativas que plantean la DIAN para este año varios retos efectivamente como lo mencionas la nómina estaba inicialmente o está definida en la resolución 0013 y en esa resolución el calendario de inicio se desarrollaba a partir del mes de julio sin embargo pues debido a a que son varios los proyectos que se están manejando a que es un proceso nuevo a que hay que hacer ajustes tanto de los proveedores de software como en el caso de WU como los proveedores tecnológicos como en el caso nuestro y de la propia DIAN pues sale una nueva resolución de modificación de fechas que es la resolución 37 y en esa ya nos dice la DIAN que el primer grupo obligado que son las empresas de más de 250 empleados empezarán a obligatoriamente emitir la nómina correspondiente al mes de septiembre es decir los primeros días de octubre tendrá que emitir primeramente la nómina de septiembre y así sucesivamente en la medida que avanza el tiempo y en la medida en que entran otros grupos con menos cantidad de empleados paralelamente a este servicio o a este proceso de nómina electrónica la DIAN está desarrollando a gran velocidad proyectos que tienden a facilitarle a los contribuyentes mecanismos de financiación como en el caso de RADIAN ese es un proyecto que va a desarrollar la DIAN en el segundo semestre ya de hecho hemos avanzado bastante en ese en ese piloto hemos pasado todas las pruebas hasta ahora del piloto de RADIAN tanto tanto RADIAN como de nómina aunque RADIAN no tiene una vinculación estrecha con el tema de nómina si tiene una vinculación estrecha con las compañías en el sentido de que va a ser un registro de las transacciones de una factura como título valor lo que le va a permitir a las a las empresas acceder a nuevos mecanismos de financiación como el factoring que son muy beneficiosos sobre todo para las empresas pymes que no tienen grandes cupos de financiación con los bancos sino que pueden utilizar su título valor factura electrónica para financiarse y RADIAN lo que va a facilitar es ese proceso de registro y trazabilidad de todos los eventos que suceden a lo largo de una negociación de un título valor como una factura electrónica ese es un proyecto que viene avanzando fuertemente más adelante también vendrá el documento soporte de gastos de proveedores que no están obligados a facturar electrónicamente que también va a ser un documento como la nómina que sirve para soportar ese tipo de gastos y nuevamente soportar la base grabable y para el año 2022 seguramente estaremos hablando del documento equivalente electrónico aquel que va a reemplazar a los cerca de 11 documentos equivalentes físicos que hoy existen uno de ellos el más común y conocido es el POS los tiquetes de cine los tiquetes de transporte etcétera esos documentos también se van a convertir en documentos con registros electrónicos frente a la DIAN ese será el proceso para el 2022 super enterado tú aquí este también es un tema digamos que no va de la mano con nómina electrónica si y no directamente pero es un algo que nos han preguntado muchísimo porque es uno de los puntos que se reporta y es el tipo de cotizante qué tipo de cotizante lo digamos que para las personas de nómina lo asociamos más a la pila pero pues nómina electrónica nos lo pregunta qué importancia tiene reportar correctamente dentro de toda la información que ya trae la resolución y el anexo técnico el tipo de cotizante y pues entre otros si nos quieres mencionar esa información que sea veraz y pues digamos lo más ajustada a la realidad pues inicialmente pensándolo desde el tipo de cotizante que muchos se inclinan por la pila pero pues es un dato de nómina electrónica y si puedes mencionarnos otros sí digamos que en este en este sentido si uno observa la información que pide la nómina electrónica pues digamos que no es muy diferente lo que hoy hacemos en nuestro deberir cotidiano sin embargo recordemos que la información que vamos a registrar allí es una información estandarizada es un archivo xml que puede ser consultado muy fácilmente por cualquier entidad del estado o cualquier autoridad de manera que la precisión sobre la información entre esas pues el tipo de cotizante y toda la información en general que se reporta en la nómina va a ser accesible para la UGPP para el Ministerio de Trabajo para el Ministerio de Salud para el Ministerio de Educación y básicamente esas entidades van a poder tener información de primera mano y van a poder contrastarla es por ello que resulta extremadamente importante que cuando registremos esa información sea ciento por ciento fiel a la realidad porque después no sería no resultaría en un proceso agradable tener que explicar por qué en una en un sistema como el de la DIAN reporte un dato pero en el sistema de seguridad social reporte otro dato y eso nos podría llevar también a tener alguna dificultad y algún tipo de llamado de atención o inclusive un tipo de sanción entonces por eso la información debe ser veraz absoluta y ser consistente dentro del ejercicio comercial que nosotros efectuamos y dentro de los reportes que nosotros les hacemos a las entidades oficiales a las entidades de control así es José ya ya para terminar pues dentro de toda la información que hoy nos has brindado ¿qué nos puedes decir y qué cómo les podrías tú orientar a las empresas de cómo se deben ir preparando pues ya estamos a puertas de la implementación de nómina electrónica ¿qué deben ir adelantando para hacer esa habilitación y cómo se pueden ir preparando? ¿qué nos puedes decir? Vale en este caso digamos que el consejo que les puedo dar a las compañías que van a iniciar este proyecto es uno que tengan información actualizada eso es importante digamos que ningún sistema de información funciona correctamente si la información no está fiel a la realidad entonces mantenga la información correcta actualizada de sus colaboradores de ustedes como empresa eso es lo más importante lo segundo hablen con sus aliados de software hablen con sus aliados tecnológicos llámese como se llame en el caso de los clientes de Book pues obviamente hablen con Book entiendan cómo cómo es su actuar en el en el proceso igual como les comentaba yo hace un rato Book va a poder operar como un operador virtual como como si fuera un 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 tecnológico digamos que entre comillas y va a tener toda la disponibilidad de de conocimiento que tiene safety en páginas web en sitios donde se le va a orientar al usuario final con manuales con videos con asesoramiento de cómo debe hacer esos registros como te comentaba de primero de habilitación y luego de entrada a producción es algo realmente muy sencillo no demanda mucho tiempo y vamos a tener digamos la disponibilidad en esta en esta integración que hemos hecho con Book de esos de ese conocimiento para que el cliente final lo haga una vez ya definido eso pues básicamente ya tiene todo para poder accesar a iniciar el proceso su colaborador en este caso Book pues lo va a ayudar y le va a guiar con toda la experiencia que tiene tanto Book como como safety en este proceso de manera que el cliente una vez teniendo clara la información y teniendo claro cómo es el proceso pues es simplemente ejecutarlo hacer las pruebas del caso que eso es un paso muy importante siempre probar antes de salir en vivo porque pues no es no es lo recomendable probar cuando estemos en producción sino hay que prepararse con tiempo aprovechemos que durante entre agosto y octubre vamos a tener como cerca de dos meses para que inicie la transmisión de la primera nómina electrónica para los más grandes los más pequeños tendrán un poco más de tiempo pero no dejemos para última hora hacer a partir del primero agosto inscribámonos en la DIAN seleccionemos al proveedor seleccionemos el modo operación habilitémonos para empezar a hacer pruebas y ya coordinemos con nuestro aliado en este caso BUC o el que sea todo ese proceso de pruebas y gastémonos en el proceso de pruebas el tiempo que necesitemos es preferible hacer muchas pruebas y estar tranquilos de manera que con mucha anticipación dos o tres meses antes de tener la obligatoriedad pues ya estemos listos y preparados y tranquilos para iniciar correctamente el proceso ¿Quién es el responsable de guardar esos documentos de nómina electrónica? ¿Sí? En este caso pues está BUC y está Safety pero sabemos que de pronto por ley y pues dentro de las normas que hemos leído hay que guardarlos y no estoy mal cinco años ¿Sí? Correcto ¿Quién sería el responsable en ese caso? BUC Safety ¿A quién recurriría un cliente? El responsable de mantener esa información frente a la DIAN es el emisor de la nómina es decir el cliente final él debe tener los mecanismos de almacenamiento de esa información que como tú bien lo mencionas es de cinco años el periodo es de cinco años contados a partir del primero de enero del año siguiente al que se emite el documento sin embargo en el servicio que presta Safety Safety almacena esa información en sus data centers durante seis años en línea de manera que siempre los clientes van a tener a disposición las nóminas que han emitido y que han pasado todo el proceso frente a la DIAN durante ese periodo de tiempo durante seis años entonces eso nos da la tranquilidad de que cubrimos la obligatoriedad de la norma y nos damos también un tiempo adicional que nos da esa tranquilidad y además digamos que Safety tiene esa información totalmente resguardada en dos data centers alternos de alta disponibilidad de alto rendimiento con con réplicas en los dos de manera que pues por ese lado el cliente puede estar tranquilo y puede estar seguro que tiene su información salvaguardada e igual si la quiere él guardar en su equipo en su propio computador pues también disponemos de la facilidad para que lo haga baje la información y la salvaguarda salvaguarda también en su propio PC si es que la quisiera tener igual la tiene también almacenada en servicios cloud durante seis años como te lo acabo de mencionar super pues ya muchísimas gracias por toda la información José por tu disposición por todas las dudas que nos aclaras pues en book bienvenido pues con todo tu conocimiento y pues muchas gracias a ti mafe aquí estamos a la orden lo que necesiten con todo el gusto lo mismo mil gracias que estés bien bonito día lo mismo gracias gracias